Me quería que dar un toque más, pero la realidad es que está lleno de tábanos, es increíble El tábano es como una mosca, a ver si puedo enfocar alguna Es como una mosca gigante, que es como un mosquito, porque te chupa, te pica A ver si enganchamos alguno Bueno, los están volando por ahí, los van a ver seguramente pasan en algún momento Y ya son re pesados, la verdad, pesadísimos Hermosa experiencia subir hasta acá Te digo, la verdad, un poco más dura de lo que pensaba Porque sí, pues duro Mirá, acá matamos uno Lo que hicimos era ir para el lado del refugio Que ahí no hay tábanos, voy a comer algo ahí, voy a picar Y ya vamos a ir bajando para este lado la comarca Y para el otro lado lo que nos queda pendiente, ¿no? Este macizo tremendo que es el Piltriquitrón Que bueno, en algún momento vendremos más preparados Sobre todo saliendo más temprano Y bueno, capaz con alguien más Alguien que sepa sobre todo, ¿no? Pues estoy... Aiquilado el gordo Que lo varió Pero linda experiencia, la verdad que espectacular Y bueno, voy a ir a ver si, no vamos a ver si, vamos a ver si, vamos a ver si... Chau Susi, nos vemos, chau chau. Arrancamos. Nuevo día de viaje. Bueno. Ahí nos vemos. Ine. Él. Qué calor que hace, por Dios. Si vos lo estás reor. Me estoy muriendo, me estoy muriendo el calor. No, estoy todo bien. Seguramente, seguramente. Auti, nos vemos. Cuídese. Un gusto, ¿eh? Nos vemos. Chao. Apa. Apa. Arrancamos nuevo día de viaje. Una jornada muy complicada acá en esta zona. ¿Por qué? Porque hay incendios. Hay incendios. Ese avión que veíamos recién es justamente un avión... No sé cómo se llaman, porque no es un hidroavión. No aterriza en el agua. Es un avión hidrante. Exactamente. Porque lleva agua y con esa agua arrojan sobre los incendios. Ayer, cuando bajábamos del Piltriquitrón, se empezaba a ver, y acá les muestro una imagen, cómo se había presentado el incendio para el lado del hoyo, para el sur, que es para donde vamos nosotros ahora, justamente. Así que seguramente vamos a pasar cerca, y espero que la 40 no esté cortada. Pero bueno, lo que más espero en realidad es que se pueda controlar este incendio. Yo vengo de Córdoba, zona de incendios también, de muchos. Lo que sí me ha llamado la atención, y ayer lo comentaba justamente, es que no es el verano, acá en esta zona de la Patagonia, la época de lluvias. En verano es súper, súper seco, por más que está todo verde. Acá llueve y se humedece la zona en invierno, con la nieve, con la lluvia, con toda esa cuestión. Pero no en esta época, esta época es de riesgo máximo, y es algo muy loco porque en San Margo esta época, o en Córdoba esta época, no es la época de incendios. La época de incendios es primavera, septiembre, en realidad empieza antes. Podemos decir que es fines de julio, y acá es impensado que haya un incendio en esa época. Nosotros vamos dejando el bolsón, gracias a mi amiga Inés, gracias a Bauti, que es el hijo de Inés. Una más a los dos, la verdad que fue espectacular pasar estos días por acá. ¡Y nos vamos! Tarde, 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 porque me gusta salir un poco más temprano. Son recién, digo recién, tarde tarde. ¡13 horas! Pero bueno, es lo que toca. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, se puede ver, no sé si en la cámara se notará tanto, está todo como medio gris. Bueno, ese efecto es el humo. Hay humo dando vueltas por todo el lado por el incendio. Subimos nuevamente a la ruta 40, rumbo sur. Vamos dejando el bolsón, pero también vamos dejando la provincia de Río Negro. Que la provincia de Río Negro no tiene mucho recorrido de la 40. ¿Por qué? Porque Río Negro arranca ahí al norte de Batiloche. Y hasta el bolsón son 120 kilómetros. Yo creo que junto con Tucumán, son las dos provincias por las que menos kilómetros tiene la ruta 40 de las provincias por las que pasa. Si estamos a punto de llegar a Santa... Perdón, a Santa Cruz todavía no. ¡A Chubut! Amigos, amigas, que no sé bien por qué parte está. Pero está por acá. El cruce geográfico a la provincia de Chubut, la provincia número 11. Creo que acá, a ver. Provincia de Río Negro todavía dice el cartel. Buen viaje. ¿A dónde está Chubut? Acá creo que es el cambio. A ver. Ahí está. Provincia del Chubut. ¡Vamos, che! ¡Hija! ¡Vamos! 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 Bueno, para allá va el incendio Realmente terrible Todo esto Se puede ver por ahí abajo Lo que ha quemado ayer Y todavía hay guardia de cenizas Ahí supongo, se ve un poquito de humo El paisaje, bueno, es alucinante esta zona Lo único, bueno, la tragedia tiene que ver acá Con el tema del fuego, ¿no? Ahí se ve un helicóptero que lleva agua Para echar sobre la zona Que bueno, que ha agarrado montaña arriba Muy difícil acceso, creo que es muy complicado Para los bomberos llegar ahí A pie, ¿no? No sé, por eso se usan aviones hidrantes Que veníamos viendo hace un rato uno Y el helicóptero Qué tremendo, ¿eh? Generalmente estos incendios Son producto de la actividad humana Ya sea de forma intencional O accidental Pero no se dan en general Solo porque sí Simplemente porque haga calor Obviamente el calor La sequía ayuda Pero ahí es la mano humana Haciendo macana, como siempre No vamos a cargar combustible Porque ayer hicimos los deberes Es decir, cargué combustible del bolsón E hice la limpieza de la cadena también Así que estamos Desde Diego A infle las ruedas Estaban un poco bajas Así que ¡Espectacular! ¡Gracias! 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 Llegamos unos 130 kilómetros Más o menos Desde el bolsón hasta acá Nos quedarán unos 40 Más o menos hasta Esquel Y bueno, creo que Se recontranota Cómo ha cambiado el paisaje Lo deben haber venido viendo Apreciando En las imágenes En el video recién Si bien esta parte Tiene un poquito más de verde ¿No? Como el tema de las flores O estos árboles que están acá Lo cierto es que cambia bastante El paisaje Pero viene para hacer una pequeña Paradita técnica Justamente por ahí Por atrás de esos árboles Y ahora seguimos viaje Como decía recién Unos 40 más o menos Hasta Esquel La ruta hay partes Esta Está genialísima Está perfecta esta ruta Esta parte Pero entre medio De esta parte Y el bolsón Hay un par de tramos Que están muy bacheados Están parcheados Pero con parches muy irregulares Así que hay que ir con un poquito de cuidado Para que el saltito Entre el asfalto y el parche No sea tan grande Hay un poquito de viento Y lo tenemos en contra Pero es muy poco Te digo la verdad Que para lo que Lo que suele ser normal Acá en la Patagonia Estamos recontra bien Están Nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inicialmente era quedarme acá, en Skell. Después ir a Trevelyn, volver para Skell y de ahí rumbear sur. Sacarme un par de días. Pero no encontré campings a precios razonables, por así decirlo. Y creo que voy a ir a Trevelyn, me parece. Quedaré ahí y bueno, ahí veremos qué haremos. Porque la verdad que tenía ganas de ir a Trevelyn. Así que bueno, vamos ahora directamente. Lo que pasa es que no hay camping municipal acá. Generalmente los campings municipales suelen ser un poco más económicos. Viejo Expreso Patagónico, la trochita, qué grande. ¿Sabés qué? Me parece que se ha trabado el electro, porque no me está prendiendo. La ruta no prende porque, bueno, se reflejera muy bien. Pero acá recién estaba el 9 rayas y no me prendió. Tuve que salir a Nara para que se enfríe un poco. Y no sé si es que no prendió porque no necesitó o porque está frenado. Así que espero que prenda. Si no, está muy complicado, che. Y bueno, Trevelyn de acá está a unos 30 kilómetros más o menos. Y creo que se va por acá. Creo. Vamos a ver una si prende y dos si está muy bien para Trevelyn. A ver. Sí, está perfectamente bien. La 2.59 y después bajamos. Yo creo que a esta altura ya debería haber prendido el electro. Qué bacana, qué bacana. Qué bacana. Y si no me equivoco, se sigue por acá. Hay un camión allá adelante que va despacito y va perdiendo ladrillos. Qué desastre. Este que está acá es el que perdió recién. Te digo que es un peligro. No, es increíble la cola que se hizo para adelante, una cola tremenda. Para atrás también hay una filita ahí interminable. Vamos a frenar un toque acá porque aparte si es que no me anda el electro es un problema. Porque vamos muy despacio y vamos a ver si podemos ver qué puede llegar a ser. O sea, si está trabado el electro no. La temperatura por hora está bien. Tenemos acá. Quedan dos rayitas. Generalmente en esas dos rayitas es que prende. Y las otras tres de arriba ya es cuando está muy caliente. O sea que la temperatura está bien. Hicimos pequeña paración y estuve viendo lo del electro. Que es ese que está. A ver, a ver. Es ese que está ahí. Yo lo que hice fue mover una de las aletitas a la que accedí recién. Bueno, no se va a ver bien en la cámara. Pero créanme que le estoy tocando. Y vos sabés que la muevo. O sea, la quiero girar y gira. O sea que trabado el electro no está. Lo cual está buenísimo por ese lado. Lo que yo creo que pasó es que no prendió porque no necesitó. Lo que sí, generalmente cuando vengo de un viaje y entro en ciudad. Freno en un semáforo o freno a cargar nafta. Y cuando prendo la moto de vuelta suele prender el electro. Y no pasó eso en esta oportunidad. Y vamos a seguir viaje y vamos a estar muy atentos igualmente a ese tema. Porque la verdad que sería un problema si es que se rompió. Pero como decía, lo pude mover y gira. O sea que trabado no está. No escuché ningún ruido, no hubo ninguna anomalía, ninguna cosa rara. Seguimos para Trevelyn. Paréntesis. Qué lindo día. Está hermosísimo. Cierro paréntesis. Arrancamos la moto. Mirá cómo ha bajado la temperatura del motor. Del líquido. Paré un toquecito nomás. Es increíble. Y no está frío. Creo que, no sé, por algún motivo está laburando demasiado bien el sistema. O está más frío de lo que yo creo. Qué sé yo. Pero el motor está... El líquido refrigerante es súper bien de temperatura. Súper fresco. Puede ser también que como hemos tenido viento en contra en parte del viaje de hoy, el motor ha venido refrigerando muy bien. Trevelyn. Vamos, vamos. Vamos, voy a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!